Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del curso de Photoshop. Si eres seguidor del canal, ya sabes de qué van mis vídeos, pero si eres nuevo, me presento. Soy el profesor Saitama, y aquí intento explicar todo lo que he aprendido estos últimos años, pero de manera muy resumida y divertida. Más que nada para que no se hagan tan pesados los vídeos. Este es mi segundo curso completo en el canal. Algunas veces he hablado de otros programas, pero con temas sueltos, nunca algo desde cero. En el primer curso, que te dejo el enlace por aquí arriba por si te interesa, expliqué en casi 5 horas todo lo que sé sobre DaVinci Resolve, el editor más potente y gratuito que podrás encontrar ahora. Así que bueno, creo que puede tener relación con este curso, ya que puedes aprovechar varias funciones, como hacer las miniaturas o hacer gráficos que podrías utilizar en DaVinci. Y como hago siempre, intento o explicar programas que sean totalmente gratuitos, o de los programas que son de pago, intentar siempre sacar las funciones que sean gratuitas, siempre y cuando sea todo legal. Por eso, en este caso, el curso de Photoshop evidentemente es una herramienta de pago. Pero la gracia que puede tener este curso es que además de que te lo hago de forma gratuita, que lo voy a subir todo al canal, es explicarte que hay una alternativa totalmente legal, que es un clon de Photoshop. Entonces te tengo que explicar que en este primer vídeo de introducción de cómo instalar el programa lo tengo que hacer de forma legal. Básicamente sería abrirte la suscripción que tienes de Creative Cloud. En este caso podemos ver que bueno, ya tengo Photoshop instalado, pero si no lo tuviera, debería irme a las aplicaciones, buscar la que me interesa y darle al botón de instalar. Una vez se te instala, tendríamos ya aquí el acceso, que la puedo abrir, o buscando el icono que tendría en el escritorio o en la barra de inicio. Una vez que lo abres, vemos que se nos abriría la interfaz de presentación del programa. Pero como te digo, también tenemos la alternativa. En este caso se llama Fotopea, que ya hemos hablado alguna vez de esta aplicación en el canal. Simplemente pon Fotopea en el navegador y vemos que el primer enlace ya nos lleva al editor. Como te digo, es un clon de Photoshop y funciona de la misma manera. Tendrás algo de publicidad, evidentemente, pero es gratuito. Si ahora creamos un nuevo proyecto, vemos que eso sí, a lo mejor la página de inicio es un poco distinta, pero si creas un nuevo documento, ya empiezas a ver que es prácticamente igual, ¿verdad? Te dejaré también por aquí arriba un vídeo explicativo en el que hago una ilustración en este programa para que veas que no miento. Funciona igual. Pero en este caso, ya que tengo la aplicación original de Photoshop, vamos a utilizarla. En la parte de arriba veremos que tenemos casi todas las ventanas que nos aparecen en todos los programas de edición. En este caso, casi todas están deshabilitadas porque todavía no se ha abierto ningún documento. Por ejemplo, en imagen no vas a poder hacer nada, obviamente. Veremos que aquí tendríamos las opciones de crear un nuevo fichero o abrir uno existente. En este caso voy a ocultar aquí arriba las sugerencias, que no me interesa nada. Y aquí podemos ver los documentos recientes que tenemos. En este caso, puedes ordenarlos por nombre, tamaño o tipo. Yo, por ejemplo, lo dejo por reciente porque siempre acabas abriendo el último proyecto que has creado o estás trabajando en él. También puedes cambiar aquí en la parte derecha cómo quieres que se muestren los últimos documentos de Photoshop. En este caso, siempre lo tengo yo con unas miniaturas un poco más grandes porque me fijo más que nada en el resultado. Si no, aquí pues lo tienes con más detalles, ¿no? Aquí podrías buscar por nombre de documento y poquito más. Por ejemplo, yo aquí en la nube no tengo ningún documento, tampoco tengo ninguno compartido y esto estaría más enfocado a edición de fotografía, cosa que de momento no veríamos. Este curso lo quiero enfocar a aprender todos los conceptos básicos de Photoshop, herramientas un poco más avanzadas y sobre todo enfocado a lo que va en mi canal, que es ilustración digital. Bien, en este primer vídeo hemos visto cómo arrancar motores, cómo abrir la aplicación. Evidentemente, si tienes la suscripción de Adobe, ¿qué te voy a contar? Simplemente tienes que iniciar Photoshop. Si tienes la herramienta por otros medios, no te voy a decir nada. Todo el mundo lo ha hecho, aunque no te lo recomiendo. Y si ni has sacado la suscripción ni tienes la otra alternativa, como no, te recomiendo muy mucho que utilices Photopea. Nos evitamos temitas legales, temitas de virus y todo lo que tú quieras. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!